buenos días buenos días amigos del canal de finanzas disculpen disculpen tengo que tratar de comenzar a tiempo señores super corto el live stream de hoy tengo que viajar viajo a nueva york no me he recortado porque me voy a recortar allá en nueva york con mis dominicanos ok ok señores la cosa está muy buena ayer no hice live stream porque quería hacerlo en la noche después no pude porque dije coño qué vaina no esto está mal estoy un lío oh i hope they're doing okay nancy here when complete one crystal trading minimum one dollar before november me mandaron algo de bainams ahora para 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 que usted gane cinco dólares en en chiva le interesa loco marciano te llamo la naturaleza por eso te tardaste no 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 y que cuando viajo siempre tengo ese llamado pero todavía quiero decir algo no sé si hacer un vídeo o solamente decirlo aquí pero vi un comentario que me pensate de que marciano tú estás haciendo demasiado vídeo de chiva oh my god yo no estoy haciendo demasiado vídeo de chiva hago vídeo de chiva porque chiva o sea la pámpara ahora mismo pero yo no hago vídeo de chiva por hacerlo solamente ni quiero meterle chiva por los ojos a ustedes me entienden no sé si comenzar de eso se hace un vídeo de eso también es que es que chiva ahora mismo está dando mucha noticia chiva ahora mismo está dando mucha noticia entonces qué hago qué hago si va dando mucha noticia dicen que salomondrín dijo que tenía chivas señores es verdad eso en qué minuto yo dijo no hacemos un vídeo de eso pero no perdamos tiempo porque que la gente verdad también la gente cuando ve que uno le va está yendo bien en la vaina me está yendo bien comerciano finanzas estoy explotando en los seguidores estoy explotando en la visita vienen envidiosos hay que marcha no está haciendo muchos vídeos de eso yo no hago vídeos mucho de 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 vaina ya compraste btc marciano oe hable de arv que haces pues un blindaje para los haters coge la suave brother exacto yo amara voy a mostrar que yo no voy a hacer un vídeo sobre eso yo solamente voy a mostrar aquí mi canal ese vídeo no es de chiva mensaje de jeff beso el tron de elon mos el experimento aquí yo no mencioné ni ni chiva mencioné yo aquí ni a chiva mencioné yo y el notición de lo af de lo de lo de coinbase y por ahí vienen vídeos que le puedo mostrar aquí que no tienen que ver nada con chivas yo lo que tengo que esperar que la gente lo haga mira 1 2 3 4 5 vídeo que no tienen que ver con chivas 6 7 este sigue entonces vídeo que tiene que ver con chivas 1 2 3 tú ves como que una tupidez bro un tupidez y mira viene un vídeo por ahí yo le puedo mostrar aquí viene ese de las estafas de chivas que tengo que hacer los hello y viene haciendo staking este un tutorial citó clásico y también viene un vídeo de d de bain and space bain and space quien usa bain and space y señores yo no sé para qué existen los bancos ya si existe bain and space quien usa bain and space duro bain and space verifica blog topia si los marcianos de marciano blog tan metido en blog topia y me dijeron pero yo no me metí no me no me pude meter yo debo de dejar de enfocarme en los haters es verdad hay un vídeo por ahí de que mensaje para los haters que ya está hecho yo lo voy a publicar también de eso se trata el canal mantenernos informados muchas gracias los que no saben hacer las cosas bien saben sólo criticar exacto deja la checo en mano la gente se va que se te va a ir tanto darle a los perritos o ya éste oigan a éste marciano buenos días pero esto es muy fácil y sencillo tú nos da la noticia y los datos para nosotros decir qué hacemos o no gracias marciano se invierte 300 dólares en bitcoin estando ubicada 300 mil bárbaro pero así no me haga la cosa si yo no se decite así yo no así tú tienes que ver cuánto tiene una pregunta quiénes usan bain and space quienes lo conocen diga yo uso yo uso bain and space yo ok yo ok vete a españa a que te frían en impuestos no yo no no lo conozco señores yo no uso bain and space que es eso es como pagar con bain and viene un vídeo pero que lo vean demasiado duro la muerte de paypal se llama eso yo no sé cómo existe paypal invertida uno tiene que ir con el movimiento ese tiene las pilas invert invertidas uno tiene que ir con el movimiento verdad marciano claro que si viene un vídeo de eso estén listos viene un vídeo de esos señores bain and space se va a acabar que se va a quedar con todo hay mucha noticia señores pero la gran noticia que no va a haber live stream ni más hasta el sábado pero el sábado vengo y el sábado me voy a tener que quedar con mi familia porque tengo que compartir con ellos hello mi familia porque la voy a extrañar muchísimo así que el sábado no creo que tengamos live stream tal vez puede ser que haga algo el domingo no sé ok pero le dejé vídeo para que no me extrañen y en twitter lo voy a seguir informando ok hay vídeos ready para cuando yo no esté no va a haber live stream pero va a haber vídeo bien marciano tú vendiste tus cakes en la luna y voy a decir yo salí de todos los chicos yo salí de todos los chicos en pérdida real me olvide de ese mundo deje ese mundo atrás no check coin esperamos tu gran subida queremos lo que nuestros viejos no pudieron conseguir la espera desesperada dale con todo marciano uy no lo he publicado el live stream me voy a new york podcast 13 de octubre ahí listo estamos en vivo publiquen el podcast que va a ser cortito hoy hay un vídeo señores del dueño de el recuerdan el millonario en dogecoin le hicieron una entrevista la entrevista dura 14 minutos yo lo quiero ver para reaccionar pero no sé qué hago si me quedo aquí si me quedo aquí mejor respondiendo los comentarios o metemos mano a esa entrevista dejen su live marciano cardano no se mueve compra cardano ya compré doscientos mil y cinco y meses desde cero miranda que ustedes creen señores yo tengo que mano a la entrevista mete mano para ver marciano tu live es más importante o sea no yo digo hacemos el el live no tengo mucho tiempo tengo que irme ya señores lo siento estaba trabajando en vídeo para ustedes lo siento no puedo estar en el live stream por mucho tiempo necesito ir a cambiarme a vestirme porque viajo ahora mismo viajo a nueva york pero yo creo que tengo tiempo para reaccionar esta entrevista de un prontico ahí pam 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 cardano chiva matic banana todas están en proceso de acumulación claro que sí vamos a ver si reaccionamos a la entrevista súper rápido aquí vamos a ver vamos a la reacción de la entrevista ok buenos días amigos y buenos días amigos y suscriptores del canal de finanzas a petición popular señores me vi esta entrevista y le estuve comentando a los marcianos en vivo aquí y ellos me dijeron a una reacción de esa entrevista hay muchas noticias señores pero voy a voy a nueva york para recibir un premio del tectuber influencer de social social media ok entonces voy a recibir ese premio eso gracias a ustedes gracias al trabajo o sea como que es un premio que me estoy ganando pero yo digo como que es cool recibí un premio por tú hacer lo que lo que a ti te gusta tú me entiendes a mí me gusta ellos van a querer que yo responda como que yo he logrado tanto yo le voy a decir no yo no sé yo no sé guey yo solamente hago lo que a mí me gusta lo que me apasiona entonces voy a nueva york a recibir ese premio con mucha humildad mucho agradecimiento y vi esta esta entrevista a la cual creo que vale la pena hacerle un review para que ustedes vean cuál es el paradigma también la caja de pandora que estamos nosotros los youtubers que tenemos cierta cantidad de seguidores nosotros estamos en una caja de pandora en un en un cuál es la palabra estamos en un paradigma me gustó porque estamos en lo que dice andrew me gustó es como que uno está dentro de un paradigma uno dice coño yo no quiero hablar mal pero tampoco puedo hablar bien como que uno está entre la espada y la pared porque uno no puede venir y decir algo malo de una moneda porque pues la moneda sube y tú quedas como mal entonces donde tú quedas bien lamentablemente tú no vas a quedar bien con todo el mundo entonces es como que es un es un no sé no me acuerdo cuál es la palabra pero es un peo back what's up let's talk about it bro what's going on man you shoot a documentary that's why you're in town so that's pretty cool yeah se escucha bien good talk so give me an update on your portfolio are you still a millionaire? dame un update en tu portafolio tú sigues siendo un millonario ese es para los que no lo reconocen este es un tipo que lo critica mucho yo estoy de parte de él ojo yo estoy de parte de él porque a mí me gusta a mí me gustó lo que él hizo él dijo yo creo en Dogecoin yo creo en la comunidad y él agarró yo algo algo que yo no tengo el valor de hacerlo él agarró todo su dinero que él tenía en su cuenta de banco y todas sus tarjetas de crédito y la compró en Dogecoin ok no solamente el dinero cash él compró también de tarjeta de crédito compró 180 mil dólares yo lo vi bien cuando él lo hizo Marciano pero por qué tú lo viste bien eso está mal la gente no puede hacer eso yo lo vi bien porque si tú crees en un proyecto tú le metes al proyecto si tú crees en algo tú le metes ¿me entiendes? él creyó en Dogecoin y se hizo millonario no lo podemos criticar él metió 184 mil dólares el de Doge ajá y esos 184 mil dólares llegaron a ser 3 millones de dólares ahora con la bajada que tiene el Dogecoin ya él no tiene un millón tú sabes bajó a un millón y pico pero él se hizo millonario de la noche a la mañana pero vamos a ver vamos a analizarlo vamos a ver van a ver si él sigue siendo millonario ok 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 ahí está mostrando lo que él tiene y él dijo de que ah que te acuerdas de ese tiempo cuando yo te dije que si tú eras millonario y tú mostraste en la pantalla y ahí mismo cambió porque como él tiene tanto Dogecoin cada centavo que sube es un dinero ¿me entiendes? es un dinero cada centavo que Dogecoin dividan eso esa cantidad de dinero rapidito dividanlo que no tenemos mucho tiempo el día de hoy 963 133 entre .22 centavos él tiene 4 millones espérate si él tiene 4 millones 377 mil 877 Dogecoin cuando Dogecoin se mueve un centavo son 43 mil dólares cuando Dogecoin sube un centavo él gana 43 mil dólares cuando Dogecoin baja un centavo él pierde 43 mil dólares es un dinero ok él está mostrando ahí que él tiene Robinhood también a ver le está preguntando de Shiba Inu ¿qué tú piensas de Shiba Inu? cuéntame ¿qué tú piensas de Shiba Inu? vamos a ver qué él dice el tipo está está hateado con Shiba Inu yo entiendo yo entiendo noción ni nada sino cuando estaba el boom de los Shiba Inu fue uno de los Shiba Inu que yo mencioné solamente y creo que le metí 200 dólares y lo vendí con 20 dólares perdí el 180 dólares pero ahora está subiendo Kichu Inu y yo no le tengo hate en buena hora en buena hora o como es que dicen los españoles a buen tiempo o buena onda que ustedes hicieron dinero con eso yo no le voy a decir que no tampoco lo voy a odiar entonces dice que lo odia lo detesta te voy a decir por qué porque ellos básicamente crearon ese coin para matar a Dogecoin o sea él dice que lo odia en hora buena sí en hora buena en hora buena a los que tienen Kichu Inu oye él dice que él odia a Shiba Inu porque desde su creación la idea fue matar a Dogecoin lamentablemente él tiene la razón ok que él lo deba de odiar no sé pero es verdad hay que darle la razón a él o sea ahí sí hay que darle la razón a él de que él lo odia no sé pero de que Shiba se creó con la misión de como que tú ese dinero que estaba yéndose a Dogecoin para nada como que tengan un meaning como que tengan un significado con Shiba Inu ¿me entiendes? porque Shiba Inu tiene el meme tiene el perrito pero también tiene un proyecto detrás Marciano quiero regalarte un NFT de Ethereum baby ay Dios mío dime que es lo que te tengo que dar espérate espérate no me diga eso loco como así que publico para que ustedes me regalen NFT espérate que cartera tengo que publicar Fabricio ay no me haga eso me va a dar un ataque ay no 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 relaje así muchacho ay Dios mío no relaje así que uno le da temblores ay Dios mío ese tipo así no se puede jugar mire quien ha cambiado el juego de los nervios cambié el video que vaina vamos otra vez continuamos oye cada vez que Elon Musk decía de algo de Shiba Inu la gente se equivocaba y eso es una realidad eso es una realidad también él no está hablando mentira hay una confusión cuando Elon Musk decía Shiba Inu no se estaba refiriendo a Shiba se estaba refiriendo adivina a qué a Dogecoin entonces como que mier que nada es una realidad lo que él está diciendo confunde la gente cuando en realidad está hablando de Doge Fade Fade Love Irony reflejando una colección de NFT que he creado con mucho amor dime papi donde te paso la cartera para que me me mande eso 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 NFT y no lo voy a vender ok ok no lo voy a vender ok esos no lo voy a vender porque él dijo que lo hizo con mucho amor y los regalos no se venden ok solo 10 minutos para ver el directo que tristeza ya me voy ya oye oye que vean que él le pregunta pero y la gente que dice que no no quiero que lo vendas tiene una visión a futuro dale Fabricio dime que te mando lo que un NFT yo he hecho el video de un NFT pongan marciano que es un NFT y van a entender bueno pero es que eso es lo que quieren todas las monedas pero él está diciendo como que cuando tú dices eso tú lo que ya eres parte del Chiba Army como yo cuando yo digo que no es por Elon Musk que está subiendo él dice que sí entonces qué quiere decir eso me entiende qué quiere decir eso no sé qué quiere decir oye por eso es que él odia a Dogecoin porque a Chiba Inu porque Chiba Inu como usó el perrito de Dogecoin le está quitando el brillo a Dogecoin entonces bueno pero es que esto es un mercado papi es un mercado el mejor es quien va a ganar Fabricio es mi Twitter para poder hablar uy espérate déjame yo darte follow de una vez para ver qué onda porque yo no estaría mal tener mi cuenta de NFT ya te di follow bro mándame DM oye 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 lo que él dice ahora él dice la gente está invirtiendo en Dogecoin porque sienten que ya yo la gente está invirtiendo en Chiba porque ven que pueden obtener la misma oportunidad que obtuvieron la gente que se metió temprano a Dogecoin él dice cuando en realidad no él dice como que él dice como que la gente está pensando que ya para entrar en Dogecoin es muy tarde cuando en realidad no o sea hello ya es tarde para entrar en Dogecoin ok ok ya es tarde para entrar en Dogecoin esa es la realidad ok que Dogecoin suba a 30 centavos a 40 centavos coño mira yo me voy yo voy a hacer una apuesta aquí porque yo puedo estar equivocado ok nadie nadie te va a decir la realidad pero si Dogecoin llega all time high otra vez que ya Chiba llegó a all time high pero si Dogecoin no voy a decir a un dólar no si llega a all time high a 80 centavos yo me voy a recortar esto aquí me lo voy a recortar y me voy a pintar algo aquí para que no se note ojo no soy hater de Dogecoin pero él está diciendo que no que tú la gente piensa que está invirtiendo en Chiba para tener la misma oportunidad que tuvimos cuando 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 entramos a Dogecoin yo viendo el CoinMarketCap viendo el CoinMarketCap yo siento como que ya el momento de Dogecoin pasó y no por ser no o sea no es que quiero ser hater es que el momento de Dogecoin fue una broma brother y las bromas no duran para siempre los proyectos reales si duran para siempre me entiende o duran o duran como como lo explico como en la industria de los vehículos cuando estaban haciendo vehículos así Ford Toyota que hubiese salido una broma de un vehículo no iba a durar iba a ser una broma un tiempo para reírse un poquito y ya o sea no coño como como les explico que no es que le quiero dar hate a Chiba digo pero me estoy confundiendo mucho como les explico que no es que le quiero dar hate a Dogecoin pero brother oye o sea los argumentos que él está poniendo la misma se puede usar para Bitcoin Bitcoin está grande ya para entrar en Bitcoin está grande ya Bitcoin ha crecido mucho va a seguir creciendo sí Henry Paulino te espero en Nueva York nos vemos allá papi la gente está yendo de una cosa a otra como que coño ya perdí la oportunidad de Bitcoin me voy a ir para Ethereum ya perdí la oportunidad de Ethereum me voy a ir para me voy a ir para Dogecoin ya perdí la oportunidad de Dogecoin me voy a ir para Chiba Inu eso es lo que está pasando señores eso es lo que está pasando creo yo ahora Chiba ha cambiado eso porque se convirtió en un proyecto yo creo yo con derecho a estar equivocado people quiere Chiba porque ellos se sienten que ellos perdieron el bote con Doge hoy él está diciendo él está diciendo que el mismo pro de Doge él está diciendo tengo que terminar señora no voy a poder velo entero él está diciendo que mucha gente se sienten que han perdido el bote o sea él dijo que si tú quieres un dinero rápido Chiba es la forma él le gusta llamarle el Pupu Doge un coin de Pupu pero loco la realidad es otra cosa dice él que nadie de los que están comprando Chiba Inu son como él básicamente como que los que están comprando Chiba Inu lo que quieren hacer un dinerito y ya no es porque creen en 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 el significado él y ahí yo lo respeto hay que respetar señores yo no vengo aquí a echarle mierda él solamente no hay que respetar su punto de vista él dice él si cree en Dogecoin para agarrarlo a largo plazo pero mírale la cara a este como está mira la cara a este personaje de aquí al que está al lado de él mírale la cara como que tupeo porque a él le recomendaron cuando cuando Dogecoin él tenía tres millones le dijeron vende 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 y él no vendió ahora yo lo respeto por eso yo lo respeto por eso pero él tiene dos millones de dólares menos tú sabes él no está perdiendo él no está perdiendo porque él puso ciento ochenta y tiene un millón pero él llegó a tener tres ¿sabes lo que I mean? like that's really how they look at it and I've come to terms with that I've even said look if this is your means of making money if this is how you feel like you can do a quick flip and change your life or your family life do whatever you feel is best but don't look at it as an investment but don't you think that's the exact argument that I was making when I was like dice de Kike que si tú quieres hacer un dinero un dinero rápido tú te puedes meter a Chivas pero no lo veas como un investment pero mi vida así es que tú estás viendo Dogecoin que no tiene nada detrás entonces el tipo le está llevando a la contraria él dice pero tú no crees que eso es como que lo mismo yo te dije que venda yo te dije que venda cuando tú tenías esos tres millones el tipo está recordando es lo mismo que sucedió contigo tú no vas a ser el único del universo y lo voy a tener que gustar aquí señores lamentablemente porque no puedo llegar tarde al vuelo tengo que llevar Alicia a la escuela y después ir al vuelo pero él le está diciendo básicamente como que pero es lo mismo que tú hiciste con Dogecoin es el mismo argumento que yo te puedo decir a ti él tiene puntos fuertes pero él se metió en Dogecoin porque él creyó en el proyecto en la comunidad él creyó en la comunidad no en el proyecto de la misma forma que el que quiera invertir el que quiera invertir en Chivas tiene todo el derecho todo el derecho de meterle el dinero de la misma forma que él lo hizo y los expertos le vinieron a decir a él vende cuando tú tenías 3 millones y él no vendió el video es muy bueno yo se va más fotos y un punto que hace el youtuber es de que uno como youtuber se siente en una coño tengo la palabra aquí y no me la sé quién me la dice la palabra uno se siente como en un dilema en un dilema como youtuber nosotros nos sentimos en un dilema porque coño hablo de Kichuino Kichuino es un disparate Kichuino es un disparate pero si yo le digo a la gente no entre y eso sube yo quedo mal pero si yo le digo a la gente de que entre y eso sube y eso baja yo también quedo mal o sea uno señores ustedes me ven aquí que yo yo estoy muy relajado yo soy muy relajado pero también hay cierta presión una encrucijada hay cierta presión para manejar el poder me entiende que yo sé que si yo menciono un coin muchos van a entrar entonces tampoco yo puedo coger miedo de decir no como hacen muchos youtubers por ahí de que definitivamente no hablan de sus coins que tienen yo ustedes saben aquí el 80 si usted me sigue usted sabe todas las monedas que yo tengo yo hago un video diciéndole cuáles monedas yo voy a estar comprando yo no compro una moneda aquí sin decirles y hasta le digo precio y todo porque mi idea no es pararme aquí como el que más sabe el más experto el mejor trader del mundo no soy el mejor trader del mundo y mi idea no es perpetuarme como el mejor trader del mundo mi idea es mostrarle lo bueno y lo malo lo que se puede ganar como también lo que se puede perder mi primer video de toda la criptomoneda fue entrevistando al al marciano que durmió en la calle por las criptomonedas ok que se puede argumentar de que de que no fue por las criptomonedas realmente que fue por sus decisiones ok pero lo que quiero es que entiendan entonces me gustó el video por eso porque el tipo dice una como que mira yo hablé mal de 6 6 wallets y me mataron en ese tiempo pero después con los años la gente se dio cuenta de que de que 6 wallets era un bobo y cayó mucho 6 wallets no por mi video él lo dice no por mi video simplemente cayó solo así mismo como está cayendo Goarby ahora y como están cayendo mucho muchas uno sigue aquí recuerden marciano como me pongo en contacto contigo cuando llegues a New York yo voy a decir por donde yo voy a estar yo voy a estar en Times Square así que yo voy a decir como que esta noche voy a salir voy hasta aquí para los marcianos que le caigan y pueden caer esto ha sido todo por este video marciano pon Binance en Play Store lo puse que pasa me sale aquí un update del 9 de septiembre pero dime no, no sé que pasa esto ha sido todo por este video mi gente si les gusta como siempre una manita arriba marciano tech marciano finanzas cierra sección tengo que meterme señora al baño rapidito bañarme no voy a viajar así Chiva en 29 señores Chiva en 29 Chiva en 29 me gusta cuando la gente viene y me dice marciano pero y por qué no sube en la paciencia es que está el dinero en la paciencia es que está el dinero baby Bitcoin 55 mil con un market cap de un trillón de dólares a ver en español no es un trillón de dólares en español es un millón es un un billón en español un billón de dólares un billón tres treinta y siete mil un millón treinta y siete mil doscientos cuarenta y ocho mil millones ve un millón treinta y siete mil no un billón treinta y siete mil doscientos cuarenta y ocho mil millones veintidós mil noventa y cuatro no sé si lo dije bien déjame ver a ver tengo que practicarlo señores lo voy a practicar antes de ustedes yo lo voy a practicar antes de ustedes con el inglés yo me lo sé en inglés y se te olvida cómo es en español aquí vamos a ver a ver aquí ok trillones billones ve un billón cuatrocientos noventa y seis mil trescientos veintisiete millones setecientos doce mil déjame ver mhm treinta y siete millones ok entonces ok un billón treinta y siete mil millones doscientos cuarenta y ocho millones veintidós mil noventa y novecientos noventa y cuatro lo logré lo logré marciano ya viste cómo aparece el título en Binance App en el Play Store Binance Buy Bitcoin Cryptocurrency Security así eso es eso es lo que ustedes dicen que dice Buy Binance usa PreSearch es un buscador descentralizado marciano cuál es el nombre de la aplicación donde invertiste los mil dólares coin stacks coin stats pásenmelo de Binance por Twitter señores para ver qué es lo que ustedes me están diciendo qué es lo que ustedes están diciendo ¿cuál es el nombre de la app coin stats has visto qué pasó con blog subió 800 dólares en 10 minutos y bajó qué es lo que pasa con la app de Binance que dice Binance Buy Bitcoin Cryptocurrency securely es que Bitcoin es el nombre tú sabes te acabo de mencionar en Twitter para que veas vamos a ver no no a mí no me sale así a mí no me sale así no te creo no a mí me sale Buy Binance Cryptocurrency security eso esa imagen es falsa sé que tal vez no la hiciste tú pero creo que es falsa la imagen tienen que tener cuidado hay gente que va a querer mentir ok o a alguien más le sale así dígame la verdad a mí me sale eso de Chivas a mí sí me sale no es falsa a ustedes le sale es verdad Marciano a mí también me dice así en el Play Store lo de los 5 dólares en Chivas es en Weibo yo voy a hacer un tweet sobre eso señores Dios mío déjame ver déjame ver déjame ver a la postura a ver cómo sale en el Apostol en Argentina no sale así mira el Super Chat no vi el Super Chat no vi el Super Chat oh Clay Clay is next Roger Clay Clay is next buy Bitcoin and crypto en Binance yo tengo que verlo para decir verdad gracias 250 dólares es real a mí sí me aparece súbanme foto súbanme foto suban foto suban foto ya me voy señores los quiero mucho los amo de verdad me quisiera quedar aquí con ustedes un ratito más pero no puedo tengo que irme los quiero mucho sean buenos puede ser que haga live stream en Instagram con información ok ok los quiero mucho espero que tengan un feliz día un feliz fin de semana vamos a recoger ese premio vamos a grabar y lo de de video para allá en 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 New York vamos a grabar muchos videos señores subí un live stream subí un video muy importante subí un video muy importante no se reconoce el dispositivo USB señores subí un video muy importante a mi canal de vlogs es de cómo pagar menos taxes ok convirtiéndote en una empresa y los beneficios que vas a obtener busquen marciano blog y vayan a ver eso si yo todo por el video si te gustó siempre una manita arriba marciano blog marciano finanzas cierra sección no se reconoce no se reconoce no se reconoce no se reconoce